¡Suscríbete! 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 Que la liberación que no siento hoy al redor del poquito a poco corazón Que está más fuerte, sabe que quiere y ya no se escondí Que grande es verme hoy, sin mantener, sintiéndome tranquilo Sigo lo que soy, un apacito, sereno, amable, cariño Hoy me pregunto por qué, y sé tanto por qué Tanta vueltas y vueltas a lo que yo sé Y por pensar que en un millón de picatrices Soy un escudo, soy imperceptible, una barrera al corazón Y no me gusta haber estado así de triste Por paranoia, si hombre hice Pusas heridas en mi interior ¡Mámonos! ¡Mámonos! Y por pensar que en un millón de picatrices Soy un escudo, soy hipersensible, una barrera al corazón Y no me gusta haber estado así de triste Por paranoia, si hombre hice Esas heridas en mi interior ¡Gracias! 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 No se aparca el coche a la búsqueda del ticket de la hora Y cuando vuelvas a ponerlo, ya no empiezo una receta de recuerdos Quiero entrar en tu barrio con zapatillas que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Apenas tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio Quiero entrar en tu barrio con zapatillas que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Apenas tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Ven a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio, no puedo aparcar Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Un día llega a mí la calma, un Peter Pan hoy amenaza Aquí hay poco que hacer, me siento como en otra plaza En la de estar solito en casa, será culpa de tu piel Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón Para que Peter se largue, y tal vez viva ahora mejor Más a gusto y más tranquilo mi interior Mi campanilla te cuide, te guarde A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Me calma Si te llevas mi niñez, llévate la parte que me sobre mí Si te marchas viviré, con la paz que necesito y tanto ansié Pasó un buen día junto a mí, y parecía que quería quedarse aquí No había manera de echarle Si Peter no se quiere ir, soledad después querrá vivir en mí La vida tiene sus fases, sus fases A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Me calma Cuando marches creceré Recorriendo tantas partes que olvidé Llego un tiempo y ya lo ves Tengo paz y es el momento de crecer Si te marchas viviré En la paz que necesito y tanto ansié Espero que no vuelva más Que se quede tranquilo como está Que él ya tuvo bastante Fue tiempo para no olvidar La zona mala quiere ahora descansar Que Campanilla te cuide Y te guarde Me acuerdo y pienso El tiempo que llevábamos sin vernos Dos niños pequeños Que no lo sentían todo Yo lo sigo sintiendo Recuerdos que tengo Yo entiendo que dejáramos de vernos Buscando mil besos Que no son nuestros besos No sé estar contigo hasta morir Volverá Me suspenándome De buscarlo y mi sueño se ahoga Morirá Volverá Yo juro que volverá No sigo sintiendo Y te echo de menos Que acabe mi soledad Volverá Yo juro que volverá Me sufre de menos Se juro que volverá En ese amor Lo que sigo sintiendo por ti Mis sueños, mis sueños, mi mento y me creo que te tengo Y toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y que estoy acojonándome sin ti Desesperándome, te he buscado mis sueños y ahogándome Volverá, te juro que volverá Lo sigo sintiendo y te echo de menos la clave de soledad Volverá, te juro que volverá Ese amor verdadero de cuando era pequeño Se juro que volverá Volverá David Y Chema Volverá, te juro que volverá Volverá, me sigo sintiendo y te echo de menos la clave de soledad Volverá, te juro que volverá Volverá Ese amor verdadero de cuando era pequeño Se juro que volverá 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 Saltar de la cama, luchar tu mañana Mirar a la cara que no le ves nada Eres tú Salir a la calle sin la tontería Sacando de dentro de la actividad De la actividad ¡Bravo! Eres tú Tu mañana Desperta, sacarle la cama, luchar tu mañana Mirar a la cara que no le ves nada Eres tú Salir a la calle sin la tontería Sacando de dentro de la actividad De la actividad ¡Bravo! 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 Tú eres tanto Gracias Que en esta vida ya no quiero tres besos Y cada día tú me das por tratar Y quiero pensar Quiero sentirte siempre en mi cerca a mí Y quiero pensar Y quiero pensar Que eres la suerte que me arropa del frío Que haces en mí Que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero tres besos Y cada día tú me das por tratar Y pienso que si no existes yo me muero Y pienso que si no existes yo me muero Que en mi cabeza brilla un sueño Y que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tú dirás lo que quiero Y que tú eres mi mitad No quiero morir Si no existes yo me arropa del frío Si me tristeza en tu sonrisa de niña Dependo de ti Si estás mal puede que nunca sonría Que es lo que has visto tú en mí Que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero tres besos Y cada día tú me das por tratar Y pienso que si no existes yo me muero Que en mi cabeza brilla un sueño Y que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tú dirás lo que quiero Y que tú eres mi mitad Y voy a darte mi alma y mi verdad Y voy a darte mi herida sin pensar Que tú eres la suerte de mi vida Y voy a darte a morirme y a luchar Y una gran alegría que haré jamás Que tú eres la suerte de mi vida Y una gran alegría que haré jamás Y una gran alegría que haré jamás Que tú eres la suerte de mi vida Y una gran alegría que haré jamás Y una gran alegría que haré jamás Oye, José, escúchame que no lo hice queriendo Yo te fui a buscar y me dié Por cierto, qué día más bueno Qué buena está la madre de mi amigo José La miro y me recuerda aquel momento que sé que Ella abrió la puerta y yo pregunté por él Me dice que se ha ido, que no va a volver Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves Tumbada en el sofá y yo dentro del taler Revivo aquel momento que me hizo perder Esos pocos papeles que yo puedo tener Y ahora estoy quedándome muy loco Lo que yo estoy es un poquito nervioso Y es que la madre de José me está volviendo loco Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? No la he abierto, no, yo, no Si ha sido su madre que quería que entrara adentro Subí las escaleras del humilde chalet Con su madre en mis brazos rodeándome Tumbado en esa cama veo a mi amigo José En un portarretratos ahí mirándome Pasó lo que pasó y ahora no duermo bien Lo hice casi obligado, no sabía qué hacer Espero que lo entienda, que lo sepa ver Fue un momento muy duro, él lo va a entender Y ahora estoy volviéndome aún más loco Lo que yo estoy es un poquito nervioso Es que la madre de José me está volviendo loco Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? No la he abierto, no, yo, no Si ha sido su madre que quería que entrara adentro Hasta las diez de la mañana, dale, que dale José Mira tú y entiéndeme que no soy un mal tío, que soy muy sensible y lo estoy con cariño No quiero que pienses que de ti me río, que me gusta tu madre José Y es que la madre de José me está volviendo loco Me está volviendo loco No la voy a dejar porque lo siento y siento todo No la voy a dejar porque lo siento y siento todo No sé si quedan amigos, si hiciste el amor Si puedo contar contigo para hablar de dolor Si hiciste alguien que escuche cuando algo lavo y no sentirme solo Puede ser que la vida te guíe hasta el sol Puede ser que el mal domine tus horas Sé que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Puede ser que lo malo sea hoy Que lo malo sea hoy Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy Voy buscando mi parte, voy logrando el control Van jugando contigo, van rompiendo tu amor Van dejándote solo No sé si vives solo, no sé si vives solo No sé si vives solo, muy solo Algo puede mejorar, algo que pueda encontrar Algo que me dé ese aliento Que me ayude a imaginar Y yo lo quiero lograr Ya no quiero recordar Darle tiempo a este momento Que me ayude a superar Que me dé tus sentimientos Y me ayude a superar Puede ser que la vida te guíe hasta el sol Puede ser que el mal domine tus horas O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Puede ser que lo malo sea hoy Puede ser que la vida te guíe hasta el sol Puede ser que el mal domine tus horas O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Al dolor, al dolor, al dolor Algo puede mejorar Algo que pueda intentar Al dolor Que me ayude a imaginar Yo no quiero lograr Yo no quiero lograr Atiende por qué Has salido a la calle tú tan fresco Y dime por qué Te has tirado tres horas en el espejo Pa' ponerte guapo pa' llegar Para ir a la calle Y no piensas que eso ya da igual Que ya no vas a impresionar Que lo bueno y lo que importa Están los besos Y eso es lo que quiero Besos Todas las mañanas me despierten Besos Besos Sea por la tarde Y sigue habiendo besos Luego por la noche Hoy me den Más besos pa' cenar Y dime por qué Te echas mi crema El asmo de cuerpo Si no se te ve Se te han olvidado Los sentimientos Tienes que empezar por resolver Lo que tienes dentro Y no piensas casi en los demás Que más dará si mal o bien Mucho metrosexual Y faltan besos Y eso es lo que quiero Besos Todas las mañanas me despierten Besos Sea por la tarde Y siga habiendo besos Luego por la noche Hoy me den Más besos pa' cenar Y eso es lo que quiero Besos Que todas las mañanas me despierten Besos Sea por la tarde Y siga habiendo besos Luego por la noche Hoy me den Más besos pa' cenar Y párate a ver Que los que ya te quieren No miran eso Solo quieren ver Ese guiño de ojos incomplejos Cuando me siento tan grande Por tenerte a mi lado Me regalas la vida Que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio Tienes ese silencio Y esos ojos tan malos El hermano pequeño Para que quiero y extraño Nada te brille Nada es lo que tienes que discutir Olar Tengo que mirarte de forma Que te entiendan tantos Así será, así el cariño que regalas Necesito tanto y pensando Que sinceramente te quiero así Tan como eres y como eres Quiero que haces que haces feliz Tan como eres Trato de hacer a todos los dos Simplificando hasta mi entero Trato de ver nunca como soy Eso te tiene Y esperando un aviso Se me enfrentó dañando Y desde ese momento No lo están consumiendo Te encontré sincero, primo Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espero un amigo Nada que haría en la especial es contigo hablar Comunícame de forma que entiendan tanto Dejar de ser, saber, saber, saber y saber que vas Simplificando la vida como harían nosotros Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de duerme tal como soy Que eso se tiene Pensando sinceramente me llevo así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de duerme tal como soy Que eso se tiene Trato de darte lo mejor Que hace que todo sea un amor Trato de duerme tal como soy Que un día no te duele 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 Esperar que salgas solo Y vivir así Yo quiero vivir así Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo Me desperté soñando Que estaba a tu lado Que estaba a tu lado Y me quedé pensando Que tienen esas manos Que tienen esas manos Sé que no es el momento Para que pase algo Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Y me siento Y me siento como un niño Imaginándome contigo Como si hubiéramos ganado Por habernos conocido Y esta sensación extraña Que se adueña de mi cara Juega con esta sonrisa Dibujándola sus anchas Y vivir así Yo quiero vivir así Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo Me desperté soñando Que estaba a tu lado Y me quedé pensando Que tienen esas manos Sé que no es el momento Para que pase algo Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Mi amor ... ... Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo Me desperté soñando Que estaba a tu lado Y me quedé pensando Que tienen esas manos Sé que no es el momento Para que pase algo Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Sacar toda esa sensibilidad Que me acerque a ti Que me lleve allí Y a pesar de todo Me pregunto que no di Y al vivir me oculto Mis defectos para poder oír Ya volveré a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra Parte original Ya nunca volveré a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra Parte de verdad Tras Y una sombra gris Que no me dejan ver Poder 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 Esperar Que pase algo Oír 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 Lo que tengo aquí Y no quieres salir Y a pesar de todo Y a pesar de todo Me pregunto Que no di Y al vivir Y al vivir me oculto Mis defectos para poder dormir Ya nada volveré a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra Parte original Parte original Ya nunca volveré a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra Parte de verdad Ya nunca volveré a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra Parte original Parte original Ya nunca volveré a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra Parte de verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Queréis disfrutar? ¿De qué? Las manos arriba ¡Madrid! ¡Eh! 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 Ese es tu plan Tal vez no has contado con nosotros Y ahora vais a marearnos más No veo la necesidad de discutir Solo hay que dejarlo claro Y volver a disfrutar No hay nada que decir No hay nada que pensar Tener las cosas ganas para no volver atrás Enviar la vibración Y cruzar el motor Dejar las cosas ganas para no acabar tan mal ¡Esa palmitas arriba! No, no quiero ni no lo hagas Que mi sena estoy cariño de anormal Y dejarlo estar Formas parte de ese género Que huele a mentira y cual será No veo la necesidad de discutir Solo hay que dejarlo claro Y volver a disfrutar Con algo que decir Con algo que pensar Tener las cosas ganas para no volver atrás Enviar la dirección Y cruzar el motor Y dejar las cosas ganas para no volver atrás Y dejar las cosas ganas para no volver atrás Por disfrutar Por disfrutar Por disfrutar ¡Ey! Por disfrutar Por disfrutar Por disfrutar Ojalá que algún día volvamos aquí a olvidarnos de todo durante dos horas Muchísimas gracias Madrid Por volver a disfrutar con algo que decir, con algo que pensar Tienen las cosas ganas para no volver atrás Enviar la dirección con un solo motor Dejar las cosas ganas para no acabar tan mal Con algo que decir, con algo que pensar Tienen las cosas ganas para no volver atrás Enviar la dirección con un solo motor Dejar las cosas ganas para no acabar tan mal ¡Aupa Madrid! Son sueños que son de verdad Me gustaría que fuera real Son sueños Quiero llegar hasta el final Y nada sirve si no estás En silencio te busco Y sueño con poderte amar Te sigo buscando tanto Y tú en mí nunca te has fijado Por eso te tengo que inventar Te sigo esperando tanto Y tú en mí nunca te has fijado Por eso te sigo esperando tanto Por eso te tengo que encontrar Son gestos que quiero mirar Son gestos que quiero mirar Me gustaría poderte tocar Son gestos que quiero mirar Por eso te sigo esperando Y tú en mí nunca te has fijado Y tú en mí nunca te has fijado Y tú en mí nunca te has fijado Por eso te tengo que encontrar Y tú en mí nunca te has fijado 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! En silencio te busco Y sueño con poderte amar Te sigo buscando tanto Y tú en mí nunca te has fijado Por eso te tengo que inventar Y tú en mí nunca te has fijado Y tú en mí nunca te has fijado Y tú en mí nunca te has fijado Y por eso te tengo que encontrar Y te sigo buscando tanto Y tú en mí nunca te has fijado Y te sigo esperando tanto 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 Y por eso te tengo que inventar Y por eso te tengo que inventar ¡Vamos! ¡Silencio! Siempre he estado pensando cómo agradecerte, por hacerme el regalo más grande y más fuerte, haberme regalado todo lo que tienes, y si es así, es así. Desperdí a tu tiempo por mis ilusiones, y cambiaste a llorar por luchar en mi nombre, por buscarme un lugar donde fuera valiente, para ser feliz conmigo mismo. Por ti lucharé, por todo el cariño que has puesto conmigo, por todo tu tiempo por haber querido tenerme contigo. Y por tu calor, y por tanta magia me quedo contigo. Y por tu calor, y por tu carisma me quedo contigo. Siempre me has demostrado que eres como un milagro, algo tan especial que siempre me ha arropado. Has ganado mil pulsos al que te haya retado, y si es así, es así. Por ti lucharé, por ti lucharé, por todo el cariño que has puesto conmigo. Por todo tu tiempo, por todo tu tiempo, por haber querido tenerme contigo. Y por tu calor, y por tanta magia me quedo contigo. Y por tu calor, y por tu carisma te llevo conmigo. Hasta luego, buenas tardes. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video. Gracias 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 por ver el video. Gracias. 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 Gracias.